¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Escuchas a Donnie Beats ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Esta noche a mí te toca, voy a dejarte como loca Prepárate, manita, yo sé lo que te provoca, así que toca Despacio tú te lo colocas ¿Qué? Póntelo en la boca Que me gusta que lo cojas y lo aprietes Cuando chupas y me lames en tu pete Papi, tú me dejas loca ¡Ay! Póntelo en la boca Quiere morder lo que quieres chupo, lo que quieres toca, lo que quieres cogelo Pon telo, pon telo en la boca Chupo, lo que quieres toca, lo que quieres cogelo Noame tú maldita Maniática a la hora que te pongo atiladiza, mamita Déjame decirte que tu sita es bien rica Vela la banana como si fuera chita. El trío de fuleo te enciende, cuando está en la pista mami que tú pretendes. Cállate y muévete y baja suavemente. Póntelo en la boca como cepillo de dientes. Escuchas a Buddy Beat. A ti te encanta, es un pez de leche. No te lo tosiste, que te será que te la eche. Hasta que semanita no se empate y aproveche. Todas las cosas que te hacen es que tú ya no te crees. Que de puta te lo cojas y lo aprietes. Mando tropas y me lames el tupete. Papi tú me dejas loca. Póntelo en la boca. Póntelo, póntelo, póntelo en la boca. Póntelo, póntelo, póntelo en la boca. Quiere morder lo que quieres chumbo, lo que quiere toca, lo que quiere cogelo. Póntelo, póntelo, póntelo en la boca. Oye tú maldita, maniátis cada hora que te pongo a ti la tiza, mamita. Déjame decirte que tu cita es bien rica Pela la banana como si no fuera chita El frío de culiao te enciende Cuando estoy en la puta más que tú pretendes Cállate y muévete y baja suavemente Póntelo en la boca como cepillo de dientes Escuchas a Buddy Beat Gracias por ver el video